Vámonos por nuestro recorrido en el ámbito federal. Vamos a iniciar con Presidencia de la República. Diego Rivera obtiene los detalles de las actividades del señor presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto lamentó el deceso del escritor, periodista y poeta mexicano Eusebio Rubalcaba, quien falleciera ayer martes 7 de febrero a través de un tuit publicado esta mañana. El mandatario expresó sus condolencias a los familiares y amigos del autor de la novela ganadora del premio Agustín Yañez, Un hilito de sangre, la cual después fue llevada al cine. El escritor murió a los 66 años a consecuencia de una hemorragia cerebral. Otras de sus obras son Pocos son los elegidos perros del mal, una cerveza de nombre derrota y el frágil latido del corazón de un hombre. Para el punto crítico, Diego Rivero. Y en el Senado de la República...